Las directivas de multipropósitos S.A. aseguraron que el relleno de Villacarina no está contaminando, además que las condiciones ambientales son óptimas y de hecho se está pensando en la construcción de un mirador o de un parque para el beneficio de la comunidad. Porque fue construido desde su principio y después de haber sido aprobado por la corporación que nos expidió una licencia ambiental, donde nos aprobaba el diseño que tiene todas las condiciones y especificaciones técnicas para construir. La Crónica TV visitó el relleno para conocer el estado de este espacio sanitario. Se evidenció que en el lugar no hay presencia de olores desagradables ni basura visible. Aseguraron además representantes de la empresa que el tratamiento de ese vaso ha sido vigilado por multipropósitos, aun cuando la licencia para operar está suspendida. La alarma que está generando la comunidad es a través de la resolución que pidió como medida preventiva, donde la ley les permite que sin tener la certeza científica pueden hacer un acto de prevención y de cierre. Afirmaron además que con la suspensión de la licencia no solo se ha tenido que recurrir a departamentos vecinos para descargar los desechos, sino que también se han suspendido jornadas sociales con la comunidad. La quebrada que nos circunda acá es la quebrada del crucero por la parte alta y quebrada la duquesa por la parte baja y todas dos se encuentran dentro de las distancias mínimas contempladas en la norma. Por eso fue que fue aprobada la licencia. Igualmente se conoció que por el temporal cierre de este relleno, la empresa pierde a diario casi 7 millones de pesos, que según la gerencia no han tenido que ser asumidos por los usuarios. Según la gerencia de multipropósitos de Calarca, desde hace mucho tiempo está listo el relleno del vaso 2 para que allí se descarguen los desechos de ocho municipios quindianos, al cual aseguraron se le ha invertido una cantidad considerable de dinero. Esa es la inversión que se ha hecho en la ejecución de esta que se inició desde el 2010 y a la fecha una vez la terminamos pues fue paralizada. Esas cifras las tiene el área financiera de la empresa. Una inversión que según la ingeniera está desperdiciándose, equipos listos para trabajar en el debido proceso para tratar las basuras, pero que por ahora y hasta un tiempo indefinido estarán guardados y corriendo el riesgo de deteriorarse. La construcción del segundo vaso que se ubicó en el Hotel Azucenas se inició en el 2010. Se terminó el año pasado bajo la supervisión de la autoridad ambiental, quienes como mínimo realizaban una visita mensual y llegó a su punto final. Él está en este momento apto para que lleguen todos los recolectores. Ellos aseveraron que a pesar de tener el espacio suficiente y seguro en materia ambiental y los adecuados materiales para trabajar han tenido que buscar otros espacios para descargar las basuras del Quindío. Para no perjudicar la comunidad y el servicio y garantizar la continuidad del servicio por la emergencia presentada pues se tiene contingencias inicialmente la contingencia es poder llevar los residuos al relleno más cerquita. Un relleno se entiende por relleno pues que es la estructura técnicamente construida para que tenga los menos impactos al medio ambiente. El relleno más cerquita que tenemos es el de Andalucía en Montenegro. Igualmente la gerencia resaltó la importancia de hacerle entender a la comunidad que este relleno no tiene ninguna alerta en materia ambiental que esté comprobada científicamente, motivo por el cual se realizó el cierre preventivo del lugar.